Es la casa de mi abuela. Pero no he encontrado el amor de mi vida. Pero es un filtro. Siento decepcionarte de ella. A ti nunca te entiendo, mira, sin padres, hijo. Pues pónmelo en España para que yo te entienda. Estás ya ya. ¿Qué pasa? Como el pico a la pierna. ¿Alguien tiene dermatitis? No. ¿Alguien me explica por qué este año la tengo tan mal? Se me va a quedar el pelo tieso. El amor. Eso significa... Soy yo. Pues tú te vas a callar. Hola, buenos días. ¿Qué pasa, José? ¿Qué tal? Esto es todo guapo, me despertaba. Pero huele súper bien. ¿De qué estáis hablando? De nada. Yo he preguntado que si alguien tiene dermatitis, pero no me imagino el puto caso, como siempre. Pues no pasa nada. Ya hablo yo sola. ¿Cómo que me conecté a internet? Sí, yo estoy conectada a internet. Ah, yo no. Yo soy sola. Yo tenía y la he quitado fácil. ¿Cómo? Imagínate que si estuviéramos dos ahí en persona, pues nos lo pasaría muy muy bien. ¿Se me caen los mocos? Sí, soy de España. ¿Qué es esto? No me des WhatsApp, pero qué atrevido, ¿no? ¿Qué tatuaje? Yo te muestro que tú quieras. Tío, se me caen los mocos. ¿Qué es catarrustico? Me voy a morir yo creo. En el brazo. Izquierdo o derecho. ¿Qué es eso? Está con el amor de tu vida. Es que me cuesta tanto enseñarlos. Y este, aquí solo tengo este. Ya te he enseñado los dos. Vamos a ver, ¿qué tal Laura? Pues bueno. Si no estuviese mala, estaría mejor. ¿Cuándo quedamos atrevidas? Un domingo, ya te lo dije. Tengo 22 años. Y el corazón me voy a decir unas plantas. No verías que vemos. Sí, es que veo. Borroso. Bueno, si os pongo muy lejos y me quito las gafas, no leo nada. La verdad. Estoy un poco cegata. Bueno, puedo poner esta. Acaso no hice las telas aquí. Hace mucho. Lo dimos todo, pero no se nos dio. Por eso lloramos. Gracias. Ay, qué dolor, ¿eh? Es que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, mami. Yo quiero saber que es más entretenido porque... Hacemos una... ¿Tú te crees que yo ahora estoy para hacer una ruta a la sierra? Se coge una neumonía. Que te recuperes pronto la verdad. Gracias. Madrid. ¿Te gusta el...? No. Es más sano que salgas a la calle. ¿Cómo? Tus defensas necesitan aire fresco. Sí, mis defensas están así. Mañana van a coger aire fresco durante toda la noche. Pues un acercamiento. Álvaro, no te entiendo. Es que necesito tener esta acercita al mejor equipo del mundo. Increíble. Así. ¿Eh? Vamos a ver qué hay mañana en las fiestas a las que voy. Amores, tóxicos, tóxicos. 2024. Programación. ¿Son estas? 14 de septiembre, dos páginas, sí. Ahí están. Empiezan el sábado, tío. ¿Por qué empiezan unas fiestas un sábado? Y esto no es. Así esto. A ver. Tributo a Alejandro Sanz. Fregón de fiestas y chupinazo. Concentración de peñas, tardeo. ¿Y dónde está el DJ? No pone que haya DJ. A pojones no van a los DJ usados. Esto no puede ser. Ah, mira, sí.